Yo vengo de un país donde nacionalizar a alguien para jugar es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, pero se está haciendo hace mucho tiempo. Entonces yo no comparto en ningún lado que una selección nacional tenga... Perdón la nacionalidad, a un chileno, a un argentino, a un uruguayo, a un brasileño jugando por Nicaragua, por ejemplo. Nicaragua tiene jugadores y creo que la selección es de los nicaragüenses. Hola amantes del balón pie nicaragüenses, sean bienvenidos a Nica11. El mediocampista Richard Rodríguez tomó la decisión de retirarse de la selección de Nicaragua. Y es que tú apuntas que tomó esta decisión debido a que el fantasma Figueroa no lo tomaba en cuenta en las últimas convocatorias. Por lo que se esperaba también que no lo tomara en cuenta para Copa Oro. El mediocampista Richard Rodríguez acaba de ser bicampeón con Liberia y por tal motivo logró el ascenso en el fútbol de Costa Rica. Está viviendo por un gran momento. Un momento que lo pudo convertir en seleccionado para Copa Oro y hasta inclusive ser titular en el mediocampo junto a Matías Belli y Jason Coronel. En algún momento yo esperaba ver ese doble 5 como era Jason Coronel y Richard Rodríguez. Finalmente no se va a poder, pero creo yo que es algo lamentable que no se pueda contar con el talento de Richard Rodríguez. Es un jugador que se caracteriza por brindarte juego tanto en el área defensiva como en el área del ataque. Tiene una pierna muy educada, muy estética, ya sea para los tiros libres, para los centros. Pero que lamentablemente ya no se va a contar con el mediocampista nacido en Uruguay, pero nacionalizado nicaragüense. Y hay que recordar que el fantasma Figueroa convocó a Richard Rodríguez llegando a la selección de Nicaragua. Pero no tuvo muchos minutos, ya que Richard Rodríguez apenas jugó 4 minutos contra Trinidad y Tobago aquí en Managua. Y jugó 30-31 minutos contra Bahamas también en Managua. Entonces no completó ni un primer tiempo. Lamentablemente es una baja muy importante para Copa Oro. Esperaba verlo, pero no va a ser así. Y personalmente siento que es una decisión que tomó obviamente muy prematura debido a por el gran nivel que tenía, debido a por la edad, que solo son 30 años. Pero creo que Richard Rodríguez no se aprovechó en la selección de Nicaragua. Iba a ser su primera Copa Oro. Recordemos que debutó con Henry Duarte en 2019. Con una selección de Nicaragua que ya estaba en los últimos, que ya tenía muchos problemas internos. Y que lamentablemente Richard Rodríguez no gozó de los mejores momentos de esa selección. Y en el caso del fantasma Figueroa, recordemos que no simpatiza mucho con los nacionalizados. Pero yo pienso, si otras selecciones superiores futbolísticamente a Nicaragua tienen nacionalizados, ¿por qué la modesta Nicaragua no lo va a hacer? Siempre los naturalizados, que siempre que vengan a aportar, jueguen con amor, tengan respeto a la selección, van a ser bienvenidos. Pero creo que es una mala decisión que el fantasma Figueroa le esté cerrando las puertas a lo nacionalizado. Sin más nada que decir, los invito a que me regalen un hermoso like y suscríbanse al canal de Nicaragua 11.